bienvenidos amigos a este round número 7 de rusia versus corea a continuación veremos un genial enfrentamiento en este mapa de clayfields el marcador está con una contundencia total a favor de corea el mirror match le está haciendo un infierno a de walter así que bueno antes de arrancar el enfrentamiento como siempre recordarles que no se olviden dejar esos likes suscríbanse al canal ya que tenemos mucho contenido de starcraft pueden sumarse como miembros del canal y apoyar bastante este proyecto que tenemos por youtube y además los invito a que puedan compartir el vídeo para llegar a más personas y así el contenido pues llegue a tener una mejor audiencia ya que eso es lo que queremos así que muchas gracias como siempre por ese general apoyo y vamos junto con los chicos del chat a presentar este round número 7 de rusia versus corea tenemos así entonces en la ubicación abajo a la derecha el protos de color dorado tenemos a luffy arriba y izquierda de color gris o color color y color plomo color gris ahí tenemos a de walter estas partidas llegan en colaboración junto con jan de remaster tv así que muchas gracias por muchas gracias por darnos este genial contenido vamos a actualizar el marcador un segundín ahí está 6 a 0 está haciendo esto una paliza está haciendo una paliza total pero bueno sabemos que el mirror match no es lo de de walt aún así me queda la esperanza de que le saque una partida al coreano no es nada fácil la verdad ya de por sí con que sea partidas contra coreanas es extra difícil pero un mirror match es lo peor y bueno hasta el momento hemos visto sorpresas de parte de noob de hecho él es el que está proponiendo el match él es el que está haciendo los cambios no sé si en alguna partida se atreva a salir con nexus primero pero por ahora está saliendo lo típico pylon gateway y a partir de allí cambia el rumbo de la partida hace rato hemos visto juego con dar templars hemos visto juego con el río bastante rápida por lo menos en el primer enfrentamiento y cambios adicionales que le están siendo bastante bastante favorables y por parte de nuestro amigo de walt pues una partida estándar que bueno por ahora no le está ayudando muy bien que digamos gracias gran manu gracias por esos 100 el elixir por ahí en en trolox por acá dicen 6 acero y nubes abusivazo bueno bueno es está está jugando lo que quiere no tenemos de esta manera pylon gateway scout con gas por parte de de walt con el cyborg score clara está y por parte no haciendo ya un mínimo cambio que es tener un primer celot a diferencia de nuestro amigo de walt así que bueno por ahí una pequeña diferencia vamos en el tema de unidades no es nada grave ni mucho menos no es algo extremo pero aún así sigue siendo una diferencia vamos a ver para qué alcanza para que le alcanza no fue este primer celot llega la sonda de de walt afortunadamente fue un scout en diagonal encontró así a su rival de primera ubicación y puede explorar absolutamente todo lo que tiene para cada noob si esto fuera incluso un juego con dar templarse como lo que fue la partida anterior en el match point al menos ya se sabría y menos mal que no se lo están haciendo ahora y bueno por él por parte de walt de hecho él podría ya jugar en su momento con proxy pero por ahora no cero estrategias adicionales por parte de walt no utilizar ninguna carta de proxy ninguna carta de cheese en general sólo están jugando estándar de walt bueno vamos a ver si en alguna de esas le atina o si los planetas se alinean para que pues bueno le saque partida del coreano que por ahora ya es a 6 a 0 está siendo muy muy triste la verdad para para el ruso tenemos dragon dragon range por parte de ambos jugadores protos la diferencia en tropas sigue siendo este primer celot celot que no tiene de walt porque ahí llegaba la sonda de noob lamentablemente el dragón no tiene mejora de rango así que se demora un poco en alcanzar a disparar a la sonda del enemigo ahí puede disparar otra vez el dragón creo a ver ahí ahí no se retiene el dragón deja de perseguir tenemos dragón con mejora de rango que bueno ya va pasando la mitad del árbol por acá vemos un robotics facilidad robo que no tiene noob podría comprarlo de hecho ahora pero a no ser de que quiera salir con nexus que parece que es el caso para el protos coreano jugar con gateway nexus robo mientras que la opción por parte de walt es el gateway robo nexus debería ser ahora cuidado porque la sonda la sonda no puede no puede ser la sonda se ha metido casi que de cara por lo menos sabe que no hay nexus en la base natural y ya si bien es cierto no ha visto nexus en la base natural puede suponer que el juego rapidísimo con robotics facilidad así que cuidado 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 utilizando mucho mejor el mapa y nuestro amigo noob alcanzó a ver si alcanzó a ver la salida de unas cuantas tropas del enemigo son 23 dragón versus 2 cuidado porque aquí hay números va ganando de golbertiño ahí el jairon es favorable para el coreano pero bueno se lanza de cara tenemos 3 dragón versus 2 apuntamos solo a 1 eso es de conquista cae 1 por 1 creo que ha sido ojo por ojo pero al perder este dragón son 2 por 1 así que bueno favorable favorable es el trade para nuestro amigo de walter y por parte del coreano vamos a ver que tiene un robot y super ray para rusia y para el coreano triple gateway este va a ser un full goons versus un river en el caso de the world ya porque parece que se ha envalentonado nuestro amigo ruso mucho cuidado al menos alcanza a ver el nexus de la base natural ya a punto de terminarse por cierto y esto es un juego de share river dragón para the world y full dragón por parte de nuestro amigo noob vamos a ver si esto es suficiente si es que de igual se marca una diferencia en alguna partida debiera ser esta partida pienso yo personalmente no me agrada mucho cuando son full dragón si cuando el enemigo tiene bueno del otro lado hay dragón con river siempre apostado por la combinación dragón share river pero claro eso significa mucho micro bastante micro manejo de hecho con el share river vamos a ver si a the world se le ilumina esta partida tendría que ser es que ya estamos en round 7 aquí igual debe estar desplomado en cuanto al marcador es que ya un 6 a 0 reponerse de eso que los ánimos deben estar por el suelo pero a ver a ver si le sale por ahora ya tenemos un total de 4 getways más river versus 3 getways por parte noob 3 getways con bueno sumando ya robotics facility por ahora si es que noob quiere apuntar a real van a ser real bastante tardías lógicamente nuestro amigo the world ya va a tener suficiente para la defensa no ha ido por un share inmediatamente ha jugado solo con river defensiva que no está mal pero me gustaría que en algún momento de igual juego se atreva a poder jugar más agresivo con un primer share river y hacerle un drop a noob sin pues sin dudar no no sin ningún problema cuidado porque ahí esa river se ha perdido la oportunidad bonita de poder lanzar del escarabez a celda frontal es una realidad muy molestosa al fin y al cabo pero si la puedes eliminar al instante sería mucho que mejor tenemos ese doble river por aquí cuidado porque viene el dragón directamente a matar al los dragones de noob en algún momento se acercaron y luego se fueron no atacaron absolutamente nada no sé ahí el coreón si se confió o directamente se le fue el ataque la dirección del ataque contra la river porque bueno las unidades de the world están totalmente intactas por ahora son nueve dragón versus ocho de parte de igual con doble river un doble river que marca muy muy buena diferencia por cierto tenemos super b con triple gateway por parte de luz tal parece que si quiere jugar ya con ese share river pero ya en principio es tarde igual ya tiene su share con doble river así que propone el ataque rusia a ver si a ver si esto es lo que necesita sabe que las unidades del enemigo están por ahí arriba primero segundo escala dios mío tremendo tremendo bombazo contra esos dos dragones cuidado porque se podría pasar de confiar a los dragones de noob pero no 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 se confía para nada rusia se lanza el contraataque el jugador andreff de la jeff viene con todo de igual mientras que para corea bueno sólo hay dragones esa river si llega llegará muy tarde debiera llegar muy tarde cuidado porque por ahí lo tiene para poder lanzar unos cuantos ataques le quita uno dos dragones bien buena baja por parte de igual aún así no debe confiarse ha matado unas cuantas unidades pero esto no significa ganar la partida tenemos al protodecador gris avanzando muy bien por el centro tiene con vida intacto totalmente este share el doble river por parte de andrea de la jeff se aproxima por la izquierda nuf que corre a poder accederse en su base cuidado porque le podrían hacer algo de daño al share el menos mal que no lo hizo nuf que retrocede por completo tiene para acá su show battery y también tiene su primera river defensiva pero mucho que mejor el share river por parte de nico albertiño arranca así entonces es un enfrentamiento bastante bastante favorable bastante prometedor por parte de nuestro amigo ruso aquí le tiene que apuntar shill battery al pain no le puede quitar este incluso nexus si por ahí no cuidado no cuidado no cuidado no se lanza con todo si quiere llevar un river por lo menos un river sharon perdió sharon con una primera river se ha creado la segunda instantáneamente pierde la river también por acá nuestro amigo coreano se lanza con todo andrea balayef el protos de color gris lanzándose un ataque brutal por acá nuf aprovechando bien el terreno en la parte inferior en este hiron con cuatro dragones bien puestos como si fueran canons y además el hecho de que los dragones de the world están fallando los disparos tienen que enfocarse pienso yo más en los dragones que están en tierra más los dragones que están aquí en este nivel de terreno a ver si el igual si empieza a avanzar attack move attack move attack move attack move son ocho dragones de diferencia versus uno con una river no debiera tener lo suficiente por acá nuestro amigo no para poder defenderse la saborea de la cara terrible porque cuidado ruso se pasa directamente hasta la base hasta la cocina se podría llevar la river la river la river no se queda con vida la river del jugador coreano pero sigue presionando presiona más aprieta aprieta la base natural se puede llevar el nexus si parece que se puede llevar el nexus los dragones tienen que correr aquí nada más para que estos de acá de parte de noob no hagan daño avanza la river una river muy muy mal herida salen con todo para ella andrea balayef quiere cazar pero no puede ser ahí tiene que apuntar dios mío esa river finalmente se la quita al enemigo con esta observer salen los proof del jugador coreano hacer un poco de huelga espantar a las unidades del enemigo tendrá un shadow river nuestro amigo de wolver no tiene todavía la river pero no tiene el shadow todavía no hay transporte parece river que tiene nuestro amigo andrea balayef por parte del coreano ahí liberando otra river con una cantidad de 6 dragones bastante prometedor la defensa entonces ya para corea se empieza a armar la defensa hay una partida al minuto 10 y medio con mucha presión de parte de corea pero no lo suficiente al parecer corea se mantiene por encima en cuanto trabajadores la base natural intacta bueno por lo menos el nexus se mantiene muy bien en pie y por parte de rusia aquí tal vez sea la oportunidad de que de igual iba a decir que mande a plantear una tercera pero irá por tecnología ya tenemos el citadel of a doom esperaríamos ver el templo en la mínima y bueno aprovechar este tiempo en el que noob está totalmente acorralado en la base de cierta manera al menos no está saliendo a intentar tomar una tercera llega por acá a su share inmediatamente para el jugador coreano donde está el share de no está ahí está el share por la parte superior creo que no ha lanzado el share por acá dado que ya el enemigo avanza por este otro lugar y necesita ganar el enfrentamiento le quitan ahí lamentablemente a su observer retrocede rusia por ahora alejándose más que nada del daño de ese scarabs del enemigo aunque no parece que rusia va a retroceder con todo bueno con tal de que tenga algo mejor planificado pues estaría mucho que mejor tenemos el citadel of a doom observatorio no veo el templar arcas a ver estoy ciego no veo templar arcas esto de aquí es observatorio no no hay templar arcas igual no basta con el celo de speed falta el templar arcas war con templars aquí sería espectacular ya cuando tienes encerrado medio encerrado enemigo como los espacios se empiezan a hacer algo estrechos ahí es donde el impacto del storm hace mucho más daño de lo normal dado que las unidades no pueden replegarse inmediatamente y van a recibir constante daño de las storms hubiera sido mejor oportunidad ya tener en camino a los storms pero es que no hay templar arcas y parece que no lo va a comprar todavía nuestro amigo de igual de cuidado porque está trabajando en el daño más uno pero esto no significa mucho menos tener una gran ventaja en la partida siempre y cuando el enemigo tenga más unidades pues el arbre al más uno no parece que no es suficiente genera distracción por la derecha mientras que por aquí le mete el doble arriba cuidado ese doble gusano el lanzo el primer segundo es que no se pierdan unos cuantos trabajadores parece que los demás terminan por escapar muy bien con vida la diferencia por la zona cerrata y va un poquito más a favor a nuestro amigo de world pero ahora se marca no 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 grave error por parte del jugador proto ruso ya tenía bien la partida estaba prometedora para de igual estaba presionando bien lo estaba acordando el enemigo en uf estaba encerrado una sola base un momento en el que tenía ocho dragoons más un cedo con su observe matando a un dragón river de noob no sé cómo alcanzó la defensa y bueno esto es magia coreana al parecer es un grupo de unidades pronto por parte de andrea la lleva haciendo el corte de refuerzos de nuestro amigo noob porque un montón de dragones por aquí un shaniel river estaría haciendo un tremendo daño shaniel river que se pierde bastante gratis nuestro amigo de world partido se da con todo por ahí los cedos termina por hacer un surround si termina un surround porque tiene que aniquilar por acá la river tendría que ser su objetivo principal se da con todo adquiere el daño más uno todavía no le llega el daño más uno acaba con la primera river falta la segunda nada más falta la segunda river acaban con los dragones del enemigo no parece que quien de retroceder gana el enfrentamiento por ahora rusia pero no es suficiente repito no es suficiente rusia tiene que ser más de aquello para tan siquiera pensar en ya ganar el enfrentamiento nuf ha salido con todo y de hecho con esa cantidad y extra de minerales parece que este obrero estaría destinado a colocar un tercer nexus tercer nexus que ya tiene de world pero esto será lo que necesita para ganar el enfrentamiento dejen los comentarios si creen que este es el versus que necesita de world mandando un par de salas de reconocimiento para detectar si hay o no tercera a ver no quiero perderme ningún river drop pero es que los colores son un poco confusos hay que hay que entender ahí el gris con este color dorado son un poquito confusos es como el típico rojo azul al que estamos acostumbrados y de hecho no no le podemos cambiar los colores si alguien pregunta esto no se está jugando en top versus bottom esto debe estar en melee por eso ambos son de color amarillo si cambiamos los colores así que sólo queda dejarlos así en este amarillo oscuro y con contra gris y bueno voy a tratar de estar atento para no perder ningún river drop ya que por ahora pues bueno no se están ya intentando estos river drops de hecho ahora lo que me esperaría sería este tipo de juego con storms ya sale el shadow por parte del world tiene una sola river para poder embarcar mientras que de parte de nuestro amigo noob no está trayendo el shadow donde está ahí está el shadow con doble river recoge el doble river es que viene potente viene potente el ataque para para el jugador coreano encuentra las unidades de rusia muy bien acordadas por aquí llegando por la izquierda tal vez el objetivo de noob se encontraron o no esa tercera del enemigo tercera que no sé si se está esperando pero ya está lista la tercera y por parte de de walbert tiene que hacer el transfer ya no sé qué espera y de walt parece que está muy enfocado en a en aventajar aquí al shadow doble river de parte del enemigo y se está perdiendo mucho tiempo tiempo en el que no está dominando en esa tercera cuidado porque parece que corea en el intento de ataque intento no se van a hacer con todo porque tiene muy bien a buena ubicación por parte de esas dos de arriba van del primer escala del jugador coreano el segundo también rusia que tiene que retornar inmediatamente porque la baja que no tiene todavía no tiene no tiene todavía tiene que retroceder inmediatamente andrea van ayer pierde el hayrón pierde el terreno alto alcanza la energía alcanza por acá la mejora finalmente lanza la primera estona la amenaza con la segunda muy buena tormenta cónica a ver cuidado 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 perdió un share con una river dentro importante es el share con river dentro por parte noob se lanza otra tormenta cónica cuidado porque su river no tiene escala lamentablemente no estaba atacando tiene otro river no parece que la perdió en un instante se queda con cero rivers nuestro amigo ruso andrea van ayer corea sigue presionando está con vida esa river está haciendo la magia está haciendo la magia esa river por parte de corea viene más cero de refuerzo por por inferior cero con abrir al más uno por parte de noob rodea así los dragones de nuestro amigo andrea velajev aquí el micro es lo mejor que tienes el micro es tu mejor aliado defiéndete andrea velajev retrocedo dragones sólo quedan unos cuantos cinco celos andoob el problema es que son celos con speed cuidado porque se perdió el high temper también ya ni el micro acá lo terminó por salvar once round con 13 dragón lo acaban de violentar tremendamente son cinco celos muy maderidos pero muy fuertes y bastante rápidos para alcanzar a interceptar ese dragón corea obtiene el tercer nexus al igual que rusia los números están muy 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 parejos para ambos y bueno por ahora si bien es cierto tenía la ventaja tecnológica rusia dado que ya tenía su storm pasa que corea ya está también comprando su storm está por el 40 por ciento del upgrade y bueno vamos a ver un bonito juego parece que ya late game está un minuto 17 esto se va a pasar a ley de destruir el observer a ella corea yo creo que ya suponiendo que hay tercera por parte del ruso retrocede en ufo por ahora increíble hemos pasado la barrera en los 13 minutos 13 o 15 minutos creo que era la partida que más había durado hasta el momento pero ya siendo 17 minutos y medio estamos viendo un bonito late game 2 3 6 pero porque tenemos un river drop por la parte inferior casi que me pierdo tremendo river drop otra vez otra vez otra vez otra vez allí en el medio no alcanza el rango para defensas de cañón de fotones hoy o le pega por ahí los obreros pierde el share con river no alcanzó a volver a desembarcar el river para poder matar más obreros así que me pierdo por completo ese river drop cuidado porque tenemos ese es un artemplar ojo porque le va a mandar si no tiene canon menos mal que tiene un canon pero tendría que matar rápidamente al artemplar si 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 esto si le revientan al instante el el canon no sé qué tan bueno puede hacer a ver si de world invierte eso es en otro canon adicional en el canal de la nat si si tiene el canal en la base del natural también el jugador de base hay templar totalmente solo solín solito se lanza corea por la parte inferior muchos dragón si mientras que por la parte superior manda se deshade con el strong drop shell con el strong drop se lanza control tiene mejora velocidad también 43 trabajadores no tenía 50 y algo de obreros cuidado porque no han reventado muchos trabajadores y sigue con bien este artemplar le van a cortar ese cañón de fotones se distrae rusia cuidado porque genera mucha distracción corea de esta manera va a cazarles en high templar aquí donde está el observer no hay observer pero estaba muy cerca del canon lo termina por detectar aprovecha corea para poder adelantarse se apodera de high run también aquí la sector debería ser premium para nuestro amigo andrea belayev tiene el artemplar también cuidado porque hay uno que estamos estando por ahí en el medio de las unidades no tenemos detector por parte de corea ahora es que viene doctor abusan de sentir muy bien ahí por parte de andrea belayev retrocede corea podría estar dudando no tal vez en el enfrentamiento empezamos a ver un poquito la fusión de high templar se en arcontes unidades bastante poderosas programas para contra un contenedor salas son bastante fuertes está haciendo no un long distance madera no tiene minerales para el nexus no hay minerales para el nexus de nuestro amigo nuf ahí está 400 nexus en la cuarta pero no había minerales y estamos cerca minuto 20 el enfrentamiento tenemos un super late game entonces minuto 20 ya se considera super late tenemos un par de salas rompiendo el panel de la izquierda debería ser oportunidad eso es de que de walter vaya a plantar un nexus aunque parece que el objetivo de corea será evitar este nexus solo que aquí está claro si corea quiere evitar esto del enemigo hay una cuestión y es que le van a dar duro ahí a la base de la derecha voy a poner un montón de celos estos huevos de acá están generando una es que es un huevotea creo que por aquí el dragón para que pase es insufrible de todas formas ya rusia ha visto que corea quiere un nexus a las tres en punto se va a lanzar con todo el protos de color gris cuidado porque tenemos uno bonito high temper pero la idea es hacer mucho más daño y parece que querrá ir a hacer un stormtro en otro lugar cuidado porque no le acaban de cancelar nexus de las tres en punto este parece que es parece que esta es la partida que rusia necesita corea escapa con este share el doble high temper silo para hacer un super draw contra la tercera nuestro amigo andrea malayev el enfrentamiento también por el centro es súper importante así que hay que tratar de no perdernos ambas cosas tenemos solo un templar solo hay un templar por parte rusia mientras que para corea tiene tres templar con doble arconte se genera la distracción por la parte superior tenemos el storm 42 ojo 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 porque está en números críticos de obreros el jugador ruso esto ya no me huele nada bien por la derecha sigue molestando el nexus el posible nexus de nub sigue sin cuarta base el jugador coreano con mucha eco en la base de la tercera pero la cuarta necesita urgentemente hay una storm totalmente encerrando otra tormenta única castigando por ese grupo de salots avanza con todo ojito porque ruso también propone el juego con dar templar buen storm por ahí en el medio para poder hacer daño en el paso de sus unidades del enemigo buena idea estar lanzando ese storm pero no parecer suficiente porque rusia viene de negar esto ojito porque el nexus todavía lo podría cancelar nuestro amigo nub si lo cancela finalmente avanza baja de templar buenísima ese storm buenísima ese storm buenísima a otro storm por la parte inferior utiliza bien el observer lanza buenas tormentas únicas nuestro amigo andrea malayev el verso está en minuto 21 ya noob totalmente acorralado aunque la diferencia en números no difiere tanto ojo por ahí de storm el mayor problema entre comillas que le veo a de walter es que tiene muchísimos celos por lo cual los arcontes de nub son muy premium para el enfrentamiento vamos a ver cómo se resuelve esto porque parece que andrea velley se lanza con todo aunque le falta ese grupo de celos se lanza finalmente el enfrentamiento parece que se terminaría aquí se lanza con todo rusia cuidado porque tenemos un gente pero tiene el storm no tiene energía lamentablemente pone los arcontes barriendo contra los el enemigo tiene un montón de dragones por parte de nub los arcontes contra los arcontes no diferencian esto de las unidades pero parece que andrea velley está empezando a reventar a nub le quedan sólo unos 8 dragones vamos a ver el conteo regresivo para el coreano minuto 22 del enfrentamiento super late game de este pp llega un shuttle por ahí con doble high templar a ver la sexta storm defensiva por parte del coreano no están haciendo ya mucho daño que digamos en ese front de los dragón de nuestro amigo ruso andrea velley le van a hacer la partida sigue presionando no hay eco para el coreano ese shuttle está de regalo en la parte frontal esto es un gg amigos esto es un gg rusia tiene cuarta base haciendo un transfer mandando más tropas de refuerzo para la parte inferior no hay población para nuestro amigo nub sólo tiene unos cuantos dragón high templar que no vale para mucho y si aquí de hecho se lo revintan sin mucho más debería ser una perfecta partida ahí de hecho le van a ver las tropas de refuerzo de rusia y aquí ya sabe que tiene mucha población el enemigo mucha población de ataque eso sí le ha reventado a los obreros pero la población de ataque es totalmente distinta el ejército de nuestro amigo de walter con mejoras al más 3 de daño mientras que por parte de nub no ha podido comprar más mejoras dado que no tiene economía rusia este es el versus que necesitaban drevedayev va a cantar finalmente para hacer la victoria hay un solo que va a averiguar que hay base por la izquierda una cuarta no sé si alcanza a ver el nexus parece que sí pero ya viendo un canon debería suponer que hay nexus no sé cómo le va a hacer rusia para para reventar finalmente ya la partida porque a corea no le queda mucho y por parte de nub me hago casi que la misma pregunta no sé cómo le va a hacer corea para defenderse de tantas unidades por parte rusia se lanza drevedayev ahí está la strong no lo quiere cantar nuestro amigo coreano cuidado porque llegan triple high tamper sigue acumulando energía no tiene stars no tiene stars se lanza con todo en la parte superior avanza con todo andrevedayev vamos a quitar esto pongan el modo cine en esto rusia invadiendo con todo a corea lo ha dejado sin high tamper fusión arconte que no va a servir para mucho más que lanzar el gym minuto 24 cántalo no va a cantar ya esto es finiquitar al enemigo lo dio todo finalmente está en el puntito de victoria en este genial enfrentamiento rusia mandando a dormir a corea en este round número 7 aquí tenía que ser amigos lo hizo lo hizo finalmente hay un high time para el que lanza buen storm pero no parece suficiente se la devuelve rusia y perfecta es storm que después de ir haciendo muchísimo daño lo tragón se la devuelve rusia que siga presionando corea ya no tiene mucho más de hecho no hay minerales suficientes en esta base en solo queda esa base si tan solo dimmol pudiera ser un mega storm aquí creo que sería fatal para los amigos no usan el sarconte con mejor el más uno pero es que claro el más 3 de dimmol está en una super ventaja en el enfrentamiento al momento de que los dragones hacen ese daño a larga distancia está metiendo muchísimo pero muchísimo daño a ese celo reventando 3 dragones triple kill por parte de ese celo lanzó y finalmente tenemos victoria por parte de andrevedayev minuto 25 este fue un super late game versus para la victoria versus en este cliffhills mapa de 4 ubicaciones fue la victoria finalmente que necesitaba rusia gg all player bien jugado por parte de andrevedayev al menos el marcador no queda a 0 y cerramos así con la victoria de nuestro amigo ruso cerramos así entonces este round número 7 todavía nos quedan dos versus que no te los puedes perder este vídeo lo vamos a dejar en uno solo con la victoria de nuestro amigo the world andrevedayev cerramos así entonces el vídeo muchas gracias no se olviden de dejar su like suscríbanse al canal y gracias adicionales a los super miembros de nivel diamante en youtube gracias de menos a manu indormetro ya que vi lo sepude de atreyu jonice blen humberto jose guamani youtube muchas gracias por esa super me mercía nos vemos para los dos últimos rounds de este rusia versus corea the world versus no nos vemos ahí entonces más live bueno estar